... Buenas tardes, pues sí, programa especial. Hoy es un programa un tanto diferente, un tanto especial. ¿Por qué? Bueno, yo no lo tengo que decir. Mirad lo que sale ahora ahí en la promo. Por favor. ¿Por qué? Y hablemos de inclusión. A mi derecha tengo al hombre que ha hecho posible no solo el programa, sino también el libro. Y como yo me gusta hacer atracos más normales, pues se lo voy a hacer. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sentado a mi derecha? Cuéntame, por favor, Salvador. Pues nada, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Placer estar aquí. Tú sabes que me gusta más estar en la sombra. Pues bueno, Salvador Toscano es un publicista que creó una empresa hace 23 años, acabamos de cumplir 23 años, que se llama Frente a Texto Publicidad. Como empecé muy joven en el mundo publicitario y actualmente, pues aparte de mi empresa, ocupo el cargo de presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla. Y nada, y aprendiendo un poquito de inclusión contigo. Ahora te preguntaré más, pero, sedme sincero, ¿tú hace un año pensabas que ibas a estar aquí? No. Y estás descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Realmente, se lo digo a todo el mundo, este programa empezó en noviembre, que parece que llevamos tres o cuatro años. Empezó en noviembre y la verdad que estoy aprendiendo cosas muy bonitas, muy bonitas, pero al mismo tiempo muy difíciles, ¿no? Y un gran descubrimiento el mundo de la inclusión social. Para mí es un gustazo que esté aquí a mi lado hoy. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿qué hacemos contigo, mi querido Fede? Esa es una pregunta que se ha hecho mucha gente. ¿A que sí? Y no sé si tienes respuesta todavía. Y todo el mundo me dice, ¿qué haces con Fede, que está aquí, que lo hemos intentado por todo sitio y tú has conseguido que fuera? Te presento, pues lo voy a presentar, el gran Fede Quintero. Fede, yo me gustaría, yo tengo aquí 20.000 presentaciones y todo lo otro, pero me gustaría que tú te presentaras, fíjate lo que te voy a decir, como padre, como persona, como hermano, como amigo y sobre todo como una persona implicada en lo bueno que hay en esta ciudad. Bueno, yo sobre todo soy sevillano y soy un enamorado de mi ciudad y soy un batallador del talento sevillano y andaluz de cara a España. Llevo muchos años trabajando primero en AS, después en marca, después con el desmarque a partir de que la compra por Mediaset. Yo siempre digo que el talento andaluz no tiene nada que envidiarle al talento nacional y me gusta hacer las cosas desde aquí y luchar de aquí para arriba y, bueno, qué mejor situación que esta idea que me contaste desde hace tiempo y que yo tenía claro que… ¿Tomando caracoles? Tomando caracoles fundamental. ¿Sevilla? Sí, no, no quiero saber absolutamente nada. Es Sevilla, Sevilla. Bueno, pero sobre todo yo, que siempre me considero una persona muy pasional en los proyectos que llevo a cabo, tú me ganas por goleadas porque, bueno, desde el primer día me inyectaste ese amor por lo que es justo, que yo creo que eso es fundamental, por una lucha propia, íntima tuya, que la has convertido de todos y que la has convertido como una labor social importante y una concienciación para todos los que tenemos empresas, para todos los que estamos en cargos importantes y que esa inclusión, como tú siempre dices, no es ni de un hombre con una mujer, ni de una raza, ni de una religión, es todo, es toda la globalidad de incluir a aquellos que normalmente la sociedad de por sí, a priori, pues no le damos esa oportunidad por tener, digamos, esos prejuicios que solemos tener todos los ciudadanos, aunque uno nos podamos considerar abiertos, liberales, inclusivos, pero es cierto que, bueno, que tú, a mí personalmente me has ayudado a pensar mucho más sobre eso y este programa que, como sabéis, soy fiel televidente, creo que ayuda mucho a levantar las conciencias y despertarlas. Hombre, yo agradezco tus palabras de un monstruo periodístico como eres tú, pero te voy a decir una cosa, yo siempre he tenido una calidad en mi vida y voy a cumplir dentro de poco lo mismo que tú, 43, y... Yo ya lo he cumplido, yo lo he cumplido, yo lo he cumplido, yo lo he cumplido el domingo, el domingo lo he cumplido, que no lo parece, pero... No lo parece, es lo que te iba a decir. En un buen momento, en un buen momento, bueno, que le hago. Estamos, estamos. Bueno, tú no, tú eterno, además con un moreno... Castaño, castaño, yo nunca estoy moreno, siempre estoy castaño, no se nos olvidemos. Y os digo una cosa, yo recuerdo que en los peores momentos de mi vida siempre he llegado con una sonrisa a mi casa. Porque lo más bonito que hay en este mundo es sacarle una sonrisa a una persona. Persona mayor, persona con discapacidad, como tú bien dices, persona de otra religión, persona de otra etnia, los chiquillos. Siempre es muy bonito. Bueno, pues vayamos al grano. Perdonad, no vamos a ir al grano. Perdonadme los dos. Hace poco estuvo aquí en un programa muy emotivo, lo recordará Salvador, Eva Luna, de la Fundación Eva Luna. Bueno, ella creó una fundación porque su hijo murió de una enfermedad rara y creó la fundación. Le da aquí un beso, Eva. Pero, ¿qué te crees, que no te lo iba a decir? Claro que sí. Hace 15 días, un sevillano se hizo con el bote de Cifra Giles, 111.000 euros. Y la camiseta que llevó la inspiró su hijo Marco Luna. Eva, eso es inclusión. Sí, señor. Bueno, pues ahora ya empezamos a hablar. ¿Y de qué quiero empezar a hablar? Pues quiero empezar a hablar de por qué tú me ayudas y por qué tú me ayudas. No tengo, estos son papeles, pero yo no tengo guión ninguno. Guión cero. ¿Por qué me ayudáis en un momento dado a tirar para adelante con este programa? Y después, ¿por qué me ayudáis? El prólogo que ha hecho Fede Quintero, os voy a decir un secreto y tengo mi derecha a Salvador Tocano. No he podido leerlo. No he podido leerlo. ¿Es cierto, Salvador? Sí, te lo leí yo. Lo mandó Fede el borrador por WhatsApp y te lo leí y la verdad que te emocionaste bastante. Vamos, y me emocioné, lógicamente yo también. Porque cuando se habla con el corazón es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué me ayudas? ¿O por qué ayudas al mundo de la inclusión, Salva? Pues mira, Juan. ¿Qué necesitas tener tú de esto? Sinceramente, yo empecé ayudándote a ti, a Juan Castaño. Y porque yo del mundo de la inclusión, realmente, y además aprovecho para decir, yo creo que la mayoría de la sociedad vive un poco a espaldas de la inclusión, hasta que tenemos un problema, que por cierto, aprovecho para saludar a mi sobrino Daniel, que es un chaval con parálisis cerebral. Y pues mira, es un ejemplo del que me preguntas. Yo creo que todo el mundo, más cercano o menos cercano, tiene alguien, algún familiar, algún amigo, algún primo, con algún problema, desgraciadamente. Que también, por cierto, saludo a Chema y Sonsole, porque su hijo Javi, tiene una de las enfermedades raras, que se llama Larsen-like, y el chaval es una maravilla de niño, y los padres son unos luchadores. Y lo que tú decías, lo decía Fede, con una sonrisa siempre. ¿Quién lo decía? Uno de los invitados últimamente decía, es que somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados porque no tenemos ningún problema. Y cuando ves todos los casos que estamos viendo de fundaciones, asociaciones que estás entrevistando, la verdad es que la palabra afortunado yo creo que es la palabra. Entonces, ¿por qué te ayudo? Porque creo que las personas tenemos que implicarnos en labores de estas características y la mejor manera es ayudándote con el programa, con el libro, para dar visibilidad a las acciones que hacen otras asociaciones y fundaciones. Has dicho una cosa importante, Fede, ahora voy contigo. Esto empezó en noviembre. De noviembre aquí tenemos un programa de televisión, tenemos un libro en la calle, que está escribiendo una tribuna para el diario de Sevilla solamente de inclusión. Se está avanzando poquito a poco, Fede, poquito a poco. Sí, sobre todo has dicho una parte fundamental, los medios, la difusión del mensaje es básica, es clave en todo esto. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en que eso sea así. Lo ha dicho Salva muy bien, todos tenemos, yo tengo casos muy cercanos, familiares también, con enfermedades raras, ataxias en este caso. Y también, evidentemente, conoces amigos y bueno. Pero me gusta cómo tú enfocas normalmente este asunto porque no es enfermedades. No es pela. No, ni enfermedades solamente. O sea, que la inclusión depende de muchos factores y de muchas cosas. Es que no te estamos ayudando a ti, Juan. Bueno, nos estamos ayudando a nosotros también. Es decir, yo desde que tengo mayor conciencia de la labor que se hace, yo digo, yo tengo una madre que es un angelito. Mi madre con 79 años está dos días en Madre Coraje, trabajando, cuatro días en el comedor de San Juan de Dios. Se apunta a todo, porque lo que le encanta realmente tiene una vocación que yo a día de hoy no la tengo, que es ayudar a los demás de verdad en el 100% de su tiempo. Muchas veces son muy egoístas, sobre todo más jóvenes, de nuestro tiempo. Es cierto, es cierto. Pero utilizar el 100% de tu tiempo, como hace mi madre, porque cuando no nos está ayudando a nosotros, que parece todavía que es un poco la matriarca seguro, pero que lleva. Entonces, yo tengo esos ejemplos muy claros y los tengo muy cercanos y veo que al final mi madre es mucho más feliz ahora. Y al final, por eso es un poco también de hacerlo por nosotros mismos. Porque te sientes bien siendo buena persona, te sientes bien ayudando, te sientes bien dando lo que tú tienes y otros no. Y no hablo de tema material, evidentemente. ¿Cómo se llama tu madre? Gracias. Gracias. Vaya tela lo que tienes aquí al lado, ¿eh? Madre mía de mi vida, chapo, ¿eh? Y yo lo que tengo con ella. Madre mía de mi vida. Y yo lo que tengo con ella. Chapo. Pero es cierto que muchas veces son pequeños ejemplos, ¿no? Y ella me cuenta mucho. Fede, cariño, tú no sabes lo que llega allí. Hay 140 familias dándole comer a diario, gente como tú, vistiendo normal, pero es que pagando la hipoteca no tiene para comer. No te imaginas, madre coraje, que vendemos ropa que a lo mejor salen de los programas de televisión y tal que se han usado. Pero son ropas que viene gente muy necesitada y que por céntimos está comprando ropa para sus hijos. Movimiento. Esto es el día a día, ¿eh? Mi madre está en la Macarena. O sea, que no está en un sitio aislado. A 20 metros donde yo vivo, en mi casa hay piscina, ¿vale? Para todos los vecinos. Es decir, que realmente es que lo palpamos diariamente. Y todo tipo de... Cuando vemos... Nos sigue faltando educación para eso, educación intrínseca, quiero decir. Pues tengo un buen amigo, déjame que cuente una anécdota, no voy a decir el nombre del amigo. Por favor. Pero tengo un buen amigo que ahora mismo está en un proceso de enfermedad y que le atendieron en Madrid para un médico que le atendía en su... Bueno, en su dolencia, que le habían dicho en varios sitios que no. Y era... Cuando entró, se sentó, dijo... Era un sudamericano, ¿no? Y tal, hombre. Y claro, me dijo él. Y lo primero que pensé, dijo, claro, este es el único que me opera. Este es el que cogerá cualquier cosa. Yo le dije de broma al médico de los Simpsons, ¿no? O sea, el que opera cualquier cosa. Y entonces empezó a explicarle, tal, no, que yo esto hago... Sino que yo hago muchas operaciones de este tipo. Y le dijo mi amigo, dice, sí, pero ¿cómo acaban? El tema no es la cantidad. Dice, Fede, cuando salí me informé de él en internet y todo. Es una eminencia absoluta europea e internacional. Tiene varias clínicas privadas y tiene muchas horas de clínica pública. Tiene un resultado... Lo más grande. Dice, pero cuando yo me senté ahí, los primeros dos minutos dije, el sudamericano, este, claro, cogerá cualquier cosa. Y, ¿sabes? Estamos hablando de cosas que en esa educación que tenemos en la sociedad y nos pasa, ¿no? Y en el mundo del fútbol al que me dedico de hace muchos años, ni te digo cómo las frustraciones se pagan muchas veces. No te voy a decir ya con el color de la piel. Vámonos a otro tipo de inclusión. El fútbol femenino. Que hasta ayer, nosotros el año pasado, le dimos en el premio Desmarcadas a Pilar Vargas, la primera entrenadora mujer del mundo, que era gitana y mujer. Tú imagínate lo que ha escuchado a Pilar en su vida. Vete a fregar, tu casa aquí, bueno, de guarra para arriba, marimacho, todas esas cosas. Y siempre se destacan por la lucha. Todas las personas que están en el otro lado. Mira, cuando has hablado de tu madre, que te vuelvo a la otra vez. Y yo te he ayudado a ti por tu lucha. Porque a lo mejor tu hija no puede luchar tanto como lucha Pilar, las pilares que hay en la vida, pero para eso están sus padres también. Y eso es un motivo para ayudarte. Yo te voy a decir una cosa, Fede. Antes que yo descuelgue el teléfono, ahí está Fede. Antes que yo descuelgue el teléfono, aquí está Salva. ¿Con esto qué te quiero decir? Hay muchísima gente que antes de que descuelgue el teléfono están a la tuya. El problema es encontrarlas. Tu madre la ha descubierto ya con la edad que tiene. Pero si lo encontrásemos antes, otro gallo nos cantaría en esta sociedad. Todo este libro, que está por aquí, presentación del libro, creo que por aquí tengo escondido una cosa que me ha traído mi querido Salvador. Este es el libro, por favor, hablemos de inclusión. Parece que está vendiendo Biblia. Efectivamente. Ojalá sea una Biblia. Ojalá. Ojalá sea una Biblia. La Biblia de la inclusión. Eso es. Es Consensi Romero y Juan Casta. La presentación del libro no podía ser de otra manera. El primer libro que se va a presentar de inclusión en el Ateneo de Sevilla. Como diría alguien que tú y yo conocemos, Señorial. Señorial. ¿Por qué? Porque el Ateneo fue el primero que me dijo queremos que lo presentes aquí. Y no hay una institución de mayor nivel en la ciudad. Para mí, que acaba de recibir además la medalla Andalucía. Efectivamente. El Ateneo de Sevilla. Efectivamente. Y me parece que es un año y las puertas siempre de su presidente de Emilio están siempre abiertas para este tipo de cosas y es un gusto siempre hacerlo en su casa y hacerlo con él. Yo he visto a Emilio llorar conmigo en un momento dado en una presentación. Ya le contaré a él y contigo. ¿Por qué? Porque el libro no se ha hecho solo. El libro tiene una cuarta pata que está en Valencia, que es mi gran Sensi Romero, que es la que nos ha ayudado brutalmente. Esa es una palabra mucha mía, brutal. La de Fede Sole y la de Salvador Señorial. La mía es brutal. Ole que no ole. Eso es. Es una diferenciación grande en esta ciudad. Pero llevo razón. Yo soy de ole. Le quita siempre el acento. Sensi, estás por ahí, ¿verdad? Estoy, estoy por aquí. Buenas tardes. Estoy ya hace ratito que estoy aquí esperando. Hombre, por Dios. Ya te queda menos, ¿no? Ya me queda menos. Ya, ya. Esto ya está, vamos, a la vuelta de la esquina. Ya está dando el último hermón. ¿Te acuerdas que te dije te vas a emocionar con el prólogo? Y me dijiste no me lo puedo creer. Aquí lo tengo al lado. Fede Quintero es el que ha hecho el prólogo. Yo sí lo he leído, ¿eh? ¿Qué tal? Pues muy bien. Fíjate que os estaba escuchando ahora y me acabo de dar cuenta que yo en mi familia tengo dos personitas. un niño y una niña que hacen además este fin de semana la comunión. Y son niños en inclusión, niños con inclusión, no sé cómo llamarlo. Ellos nacieron con 400 gramos, gemelos, imaginaros, que habían en la palma de la mano, pero ahí han sido sus padres y los niños unos luchones. el niño no anda, apenas habla tan poco. Pero fíjate que no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Y eso por qué es? Pues porque de alguna manera vivimos con estas personas, los que tenemos personas en la familia tan, 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 que conviven constantemente con ellas, los tomamos como algo natural. Entonces, ese día a día no se vive de una manera especial, sino de una manera natural. Tan, tan natural, que mi cuenta me había dado es que yo en casa tengo dos niños en inclusión. Eso que tú dices no solamente es así, sino que cuando yo te pregunté, yo lo iba a contar en la presentación del libro, me tengo que adelantar ahora. Yo, este libro, gracias al insomnio, como no duermo, pues, entonces, estábamos en negociaciones con otra editorial y se lo comenté a Sensi. Digo, Sensi, me pasa esto, me ofrecen esto, dice, olvídate. Este libro lo hacemos juntos, lo sacamos para adelante, pero, me gustaría contar con una tercera pata, Salva, Fede la cuarta. Y la tercera pata, ella fue, Salva, la que dio tu nombre, que tú lo sepas. Llevo razón, Sensi. Hombre, por supuesto, no te voy a dar yo la razón de a ti. Por supuesto que sí, la verdad es que esto no es un libro mío, no es un libro tuyo, no es un libro de Salva, no es un libro de CD, es un trabajo que hemos hecho entre los cuatro y que a partir del próximo lunes va a ser un libro de los demás, que de eso se trata, de poner en manos de otras personas una herramienta para que de alguna manera no se sientan tan solos, para decirle, aquí estamos para poner nuestro granito de arena y que sepan que cuentan con nosotros. Así es que, disfrutar del libro este fin de semana porque a partir del lunes el libro ya no es nuestro. Sí, porque Sensi, una cosa importante que Fede ni sabe siquiera, va a ser el primer libro de inclusión que se presente por dónde precisamente, aparte del Ateneo de Sevilla. ¿Dónde, Sensi? Bueno, pues ya tengo confirmada, creo que es el día 6 de diciembre, la Feria del Libro de Guadalajara en México, una hora muy taurina a las 5 de la tarde con permiso de la autoridad y aunque el tiempo lo impida. Allí vamos a estar, en la fin, en México y desde allí, bueno, pues desde allí intentaremos hacer una tela de araña para Estados Unidos y para todo el conocimiento de América. Pero hay otra cosa que no sabéis. Miedo me da. Y que os la voy a dar. Miedo, bueno. El libro ya se puede contar en Amazon. Anda. Anda, que tú eso no lo sabías. No, porque mañana mismo lo compro. Pues, ¿y por qué tienes que esperar a mañana? Llevas razón, espérate que voy a coger el móvil. Bueno, pues el libro está, está desde hace un ratito, hace un ratito me han enviado que ya se puede comprar en Amazon. He hecho la prueba, se puede comprar. Hay una parte que es gratuita para que la gente empiece a animarse a leerlo y a partir de ahí ya, pues, es un precio módico porque Amazon así funciona, pero bueno, pero ya, ya lo puedes comprar a partir de ahí. A partir de ya, a partir de ya, 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 ya. Sensi, igual que le he hecho un atraco a mano armada a estos dos señores que tengo aquí, te lo voy a hacer a ti. Madre mía, no tienes tu peligro. ¿Tú te esperabas cuando empezamos esta andadura con este programa de Hablemos de Inclusión con Juan Castaño un libro? No, yo no me esperaba nada. O sea, a ver, a mí cuando, cuando me hablaron de que por qué no participaba en este programa de Hablemos de Inclusión, yo que le digo que sí a todo, a casi todo, dije, sí, sí, sin problema, contar conmigo sin saber pues que esto luego poquito a poco iba a ir tomando forma, lo que al principio fue una manera muy larga de hablar de libros, pues luego surgió esto y yo creo que que lo del programa, mi participación en el programa fue solamente un camino para llegar hasta este libro. Yo creo que el verdadero proyecto de que yo esté en el programa es este libro. No, no, por supuesto. Ahora te digo una cosa, tenemos que trabajar mucho a partir del Lundes para que este libro llegue a la máxima teniente posible y desde aquí vamos a pedir que nos ayuden también a divulgarlo, que lo recomienden, que lo regalen, pues porque, bueno, pues porque de alguna manera tenemos el futuro de estas personitas, lo tenemos en nuestras manos, ¿no? No podemos, no podemos estar de espaldas a este problema entre comillas que se escuchaba antes de entrar es el que vivimos de espaldas a esta sociedad, ¿no? imagínate si vivimos de espaldas que yo acabo de darme cuenta que en mi casa pero bueno, pero me alegro me alegro haberme dado cuenta ahora porque es un señal de que estamos haciendo una labor positiva y de que no nos tratamos como como personas extravaginarias. Pues mira, como bien dijo Sensi Martin Luther King, yo tengo un sueño, el sueño se está cumpliendo, cada vez hablamos más de inclusión, aunque sea tomando caracoles, pero se está cumpliendo y ahora el siguiente sueño que estamos teniendo y tú sabes que estamos trabajando en ello y que cada vez va mejor la cosa gracias a Salvador es intentar llevar una colección de estos libros a los centros educativos para que con un archivito que estamos trabajando sencillo lo trabajen en los centros educativos y se hable de todo el abanico de inclusión, personas mayores, discapacidad, sexo, etnia y está muy avanzado Fede, muy avanzado porque no tienen nada, cuando yo se lo comento a mis compañeros dice hombre, por fin llega a un libro donde podamos trabajarlo, literariamente hablando ese director ¿verdad Sensi? tan guapo, tan bonito y a la misma vez trabajar, cada libro llevará dos, tres, cuatro temas particulares hasta crear una palabra, ¿qué palabra es Sensi? Ay, ahora me has atacado de verdad, te voy a tener que dar no sé si la bolsa o la vida. Inclusión, hasta crear la palabra inclusión y hacemos una colección de libros. Ah, sí, es que ahora ya sé de lo que me estás hablando, claro, no, es que me has pillado en mangas de camisa, claro, sí, la verdad es que es un proyecto bien bonito y ojalá y nos apoyen, ojalá y tengamos pues el apoyo de las personas que necesitan, pero desde aquí te digo, desde aquí os digo que si tenemos ese apoyo pues ellos se lo pierden porque nosotros vamos a seguir para adelante con este proyecto y digo que ellos se lo pierden porque se van a perder una gran convivencia el poder estar con estas personas que por una parte tanto cariño necesitan pero por otra parte tanto cariño que van, entonces bueno, yo espero que todos esos puntos que estáis tocando pues que sean inteligentes y que vean el potencial que estamos viendo nosotros, o sea, no por potencial económico, sino ese potencial que le vamos a llegar a hacer llegar a todas perfecto, es así, te veo 3 de junio 7 de la tarde excelentísimo Ateneo de Sevilla te recibiré con una alfombra roja tal y como tú te mereces y allí estaremos no hace falta yo con que me recibas tú y me reciban todos con los brazos abiertos la alfombra podemos dejarla aparte que las cargas el diablo algunas veces las alfombras las carga el diablo es más, te diré una cosa Fede te invitará a una tapita de caracoles que es un profesional de los caracoles en Sevilla cierto ole ole pues escúchame si tú me dices como la canción lo dejo todo acompañado de cerveza por supuesto una agua fresquita por favor y de unas risas y sobre todo estamos en programas de horario todavía por supuesto digo que acompañado de unas cervezas y sobre todo pues con la satisfacción de que habremos empezado a poner en marcha un proyecto bien importante no para nosotros sino para la sociedad a quien va dirigido sí señor un beso de corazón sencí gracias por estar con nosotros nada pues gracias a vosotros por contar conmigo y dejarme entrar y formar parte de esta locura ¿qué pata soy? ¿la primera o la última? buena pregunta Fede es buena pregunta claramente la primera como es inclusión la que se cae el banco tú eliges la pata que quieras la pata que se cae el banco si sobra si falta esa será la mía seguramente esa será la mía escúchame elige la pata que quieras pero nunca la metas muy bien vamos a intentar que nos meteremos la meteremos hasta aquí si hace falta un besito fuerte sencí un abrazo un abrazo para vosotros y nos vemos el día 3 venga perfecto un abrazo un beso venga ¿te das cuenta Fede como es el programista? es que con tan buena gente con la que cuenta es muy fácil yo no he visto un presentado que tenga más hecho el trabajo que tú antes de llegar sencí sálvalo tiene ya resuelto todo y la cosa va sencilla y va fácil estoy aquí jugando como cual entrenador esperemos que sea mejor que del año pasado escúchame tú eres profesional ¿cuál de ellos? diría uno diría uno ¿cuál de ellos? ahora viene algo de que hay especialista este hombre y de lo que a ti te encanta pasamos a publicidad seguimos con el programa ya tenemos la publicidad publicidad muy importante y gracias a nuestros anunciantes porque gracias a ellos estamos aquí y que mejor que publicidad que el presidente de los empresarios de publicidad de Sevilla que entre otras cosas ha hecho una obra de arte en el libro que es una contraportada preciosa preciosa yo te agradezco mucho tus palabras en la contraportada y te agradezco mucho todo lo que nos dice en la contraportada bueno son unas líneas de lo que pienso realmente o sea que tampoco lo que tiene mérito es lo que hay dentro del libro empezando por el prólogo de Fede y lo que es la historia del libro de hecho mucha gente me pregunta pero el libro va de los programas que se están emitiendo que aprovecho para decir que en el programa de televisión pues ha estado Ayuntamiento de Sevilla Apice el presidente del Ateneo el alcalde de Dos Hermanas Fundación Vicente Ferrer Último de Sevilla Fundación Más Fundación Cajasol Fundación del Sevilla y del Betis Es casi con el Reto Pichón Fundación Valentín de Madariaga Fundación Antonio Guerrero Fundación Díaz Cadenas en este último programa y Cocenfe y digo Cocenfe el último porque aprovecho para felicitarlos con la medalla de oro de la Diputación de Sevilla del Día de la Provincia que han recibido esa medalla de oro como entidad social Lo hilo con lo del libro pues lo que le digo a mucha gente es que el libro no tiene nada que ver con el programa es verdad que el nombre es el mismo pero el libro es una historia y como tú bien has dicho anteriormente nuestra idea y ya nos hemos sentado con la Junta de Andalucía y otros organismos públicos es hacer esa colección de distintas discapacidades o Inclusión Con la palabra inclusión hacer distintas colecciones o sea una colección total con distintos libros y como digo eso no tiene nada que ver el libro con el programa si es digamos una Un aténdice quizás Se crean sinergias al final entre las dos cosas pero como tú bien decías antes hace un año que nos íbamos a pensar no solamente el éxito que está teniendo el programa de televisión sino el próximo lunes este libro a la calle Yo Fede tú tienes más tiros de abeño Seguen que Yo soy más joven que tú Seguen que Esto no hay quien lo pare No Esto no hay quien lo pare Y te voy a decir una cosa tengo los pelos de punta porque yo era uno de mis sueños poner la palabra inclusión en la calle primero la sociedad sevillana después la sociedad andaluza Esto no hay quien lo pare Es decir cuando tu madre sepa cuando tu madre diga por fin alguien va a hablar del proyecto hombre alguien va a hablar de esto alguien va a hablar del otro porque si se pegan tantos tiros al aire esto no hay quien lo pare Sí porque además es algo a lo que es muy difícil decirle que no Muchas veces lo que pasa es que falta información entonces lo que estáis logrando es informar y ponerle Eso sabes ponerle luz y foco a yo ya sé de muy poquito de muy pocas cosas pero sobre todo lo que te quiero decir es que estáis enfocando esto desde un punto de vista humano porque no puede ser de otra forma y al final yo creo que la receptividad de la gente con respecto a algo humano la gente es buena de por sí Juan la gente es buena hablamos en general y siempre globalizando el mensaje pero es muy difícil que lo que proyectáis que además lo estabais siendo salvante oye habláis con las instituciones que algo mejor que esto pueda ser una institución con un dinero público que ayudara a los desfavorecidos que ayudara a romper barreras ayudar a acercar a la separación que pueda haber en la sociedad es que es una labor absolutamente necesaria y obligatoria y que no haya habido ningún programa ojo año 2024 porque con esto no se gana dinero claro 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 es muy difícil que te lo voy a decir yo que en esta ciudad fútbol y Semana Santa y Toro y muchas cosas y algo y política y tal pero es que esto es para ayudar y y tú eres una persona primero que lo ibes en primera persona todos los días segundo que es cierto que ya tienes una tranquilidad en tu vida en la que reflexionas sobre este tipo de cosas estas son las que te llenan yo sé que es más difícil para la gente joven involucrarse en el 100% pero con gente como tú que realmente lo hagan una batalla de vida que hagan un modo de vivir a gente como tú nos tenemos que agarrar porque son los que vas a tirar del carro después la gente te ayudará a empujar pero necesitamos necesitamos a los que comanden claro que sí y y no hay mejor que los que lo viven lo sufren lo padecen y y bueno mira yo yo soy de anécdota siempre y me gusta contarlas para que la gente contextualice cada una de las situaciones si me permite desde nuestra amistad y nuestra confianza y como tú esto lo haces siempre tan público porque lo que quieres es visualizarlo y expresarlo como cualquier otro amigo te he preguntado al final de la feria Juan ¿qué tal la feria? muy bien me lo pasé enorme espectacular bueno tú sabes tuvimos un pequeño tema con mi niña pero que ya y todo bien pero bueno normalidad o sea lo has sabido incluir en la normalidad de la vida y ya no hablas de o sea seguramente para mí sería se me ha jodido la feria el peor la peor y tú lo entras dentro de una normalidad ¿por qué? porque es una lucha constante que es lo que tú nos tienes que hacer ver a los demás que se puede conseguir y para mí eso es la mayor enseñanza que yo hago o que yo recibo de todo lo que tú me estás enseñando y que me enseñáis todos los que hacéis yo te contaba que tengo dos personas muy muy cercanas en mi familia que tienen ataxia prácticamente desde que nacieron tienen ahora 50 y 48 años personas que además en la hace 50 años le daban una probabilidad de vida de 15, 20, 30 años con ataxia porque eran si ahora siguen siendo enfermedades desconocidas imagínate hace 50 años no se sabe prácticamente lo que era no tenía ni nombre eso es una lección de vida diaria ellos no entienden de barreras ellas no entienden de baches ellos no entienden de limitaciones y yo yo a lo mejor veo un escalón más grande que el otro de una vuelta porque pero sabes que pasa Fede tenemos que aprender eso es sabes que pasa y eso ayuda en los medios yo te lo transmito y tú lo ves como si es cierto como si fuera natural pero yo después me encierro en mi casa y me es harto de llorar obvio no me cabe ninguna duda y me me levanto me hundo me levanto me hundo me levanto me hundo porque tengo tengo una cosa muy importante que yo sé que tú eres también igual de admirador que nosotros tres que es la familia si tú tienes una niña que es para comerse yo siempre digo a mi hija que es lo más importante que tiene dos años me dice la familia o sea yo eso lo intento transmitir porque lo creo nosotros somos 23 primos hermanos 23 quinteros imagínate como somos madre mía semana santa feria reyes comuniones cumpleaños nosotros nos vemos los 80 nosotros un problema cada vez que una celebración cuesta un liderazgo el otro día estuvimos mi cumpleaños que fue lo celebré el viernes y fue un liderazgo que es que digo en un pedazo de bar en un pedazo de bar lo típico lucía pero sobre todo y lo más importante es se puede ser más feliz que con esa gente cada vez que tú haces así cualquiera aparece tu familia pues fíjate tú me viene muy bien eso que estás diciendo no estaba preparado llevamos un mes preparando también viene del bar porque además yo estuve en tu cumpleaños y lo pasamos genial yo estuve un ratito solo pero bueno al final te alargaste más yo creo que va a ser bueno que estamos en directo que estamos en directo tengo a mi psicoanalista de cabecera Cayetano García Castrelló hola hablemos con nuestro psicoanalista de cabecera mi querido Tano está Fede Quintero al cual también conoce hablando de la importancia de la familia muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes a los contortulios a Fede y a tu compañero también bueno lo que dice Fede es muy importante o sea informar sabéis que informar viene del latín informare que es dar forma y el libro yo creo que da forma a un proyecto y el programa también distintas formas e inclusión como sabéis significa ayudar a alguien a formar parte de y la familia también es parte de los que intervienen en el proceso de ayuda cuando hay un miembro con alguna discapacidad ¿qué pasa? que tanto el libro como el programa y lo que estáis comentando fomenta dar forma porque muchas veces no es que la gente no quiera ayudar es que no saben cómo canalizar la ayuda cómo ayudar cómo se concreta y también la familia en este sentido necesita su ayuda Tano tus palabras están siendo vamos claras concisas pero aquí estamos hablando de si en un momento llega una familia un problema es una frase una palabra que ha dicho Salvador la desestructuración es inmediata como dice Salvador es cierto o sea hay un impacto impacto emocional enorme se caen muchas cosas de golpe la expectativa aparece una novedad enorme ¿qué va a pasar? el desconcierto ¿dónde acudo? ¿cuál es el futuro? es decir sufre un shock la familia muy potente y eso en realidad pone en marcha un proceso de luto de duelo que va desde la alarma la frustración el aislamiento el agotamiento el enfrentamiento a veces entre los miembros de la pareja y en ese momento es un periodo de alta vulnerabilidad como todos los principios hay que cuidarlo muy bien de ahí que tanto las asociaciones como los profesionales debemos ser extremadamente cuidadosos una vez pasa el impacto que puede durar unos meses y ahí la figura del médico del profesional que conozca a fondo la discapacidad que es quien a quien la familia va a recurrir para agarrarse es clave luego viene una segunda etapa digamos un poco post impacto un poco viene la calma se recupera cierta normalidad y entra digamos un periodo donde la pareja y la familia y los hermanos también aprenden a afrontar no es fácil no es fácil como decía Fede y también Salvador la importancia de la familia que es una red esencial no sé cómo llamarlo es fundamental tú decías Juan que si tú lloras pues si tú lloras alrededor de los tuyos te consuelan pues ese llanto no va a acabar en depresión ahora si una persona se ha aislado la familia está sola no tiene ayuda hay mucho riesgo de caer en una depresión o una ansiedad muy fuerte Tano yo tengo una pregunta que siempre me ha me ha parecido importante desde el punto de vista del psicólogo de la terapia ¿quién crees que necesita más terapia en este tipo de procesos? ¿el enfermo o la persona con discapacidad o los de alrededor para afrontar y asumir esa situación anómala que ellos no tienen en su vida hasta que les llega por un tercero? Buena pregunta Fede yo creo que en principio los padres porque si los capitanes del barco no están un poco serenos dentro de la serenidad alcanzable en términos realistas porque aquí hay que tener cuidado con no que se le vaya a uno la pinza los padres necesitan ayuda te voy a poner un ejemplo que es digamos un clásico en el sentido papá el papá y la mamá ¿eh? ¿cómo lo afrontan? hay una distribución de tareas uno de los dos va a ser el sobreprotector y controlador y el otro no es como el poli bueno y poli malo el que dice hay que dejarlo suelto está tranquilo porque al lado tiene al controlador y al protector y viceversa pero ¿qué sucede? que pueden acabarse enfrentando lo proteges demasiado lo desproteges demasiado tu actitud hará daño a mi hijo al hijo tu otra actitud no hará daño ¿quién es el intermediario en eso? el profesional ¿para qué? para decir mira hasta aquí se puede permitir y no es un riesgo excesivo y esto no para modular esta doble función que es clásica si esto no se entiende muchas veces las parejas se separan y una segunda cosa que ¿por qué digo los padres? primero porque desafortunadamente la realidad nos informa de que el riesgo cero no existe no existe por mucho buena voluntad que pongamos y esto hay que tranquilizar a los padres en el sentido de si pasa algo desafortunadamente habéis hecho todo lo que habéis podido antes ponías tú el ejemplo de Juan de la Feria hay que ir a la Feria la vida sigue ¿puede pasar algo en la Feria? pues nos puede pasar a cualquiera asumir esa realidad para poder tener una vida acceder a la Feria o a otras cosas es fundamental y luego y luego se puede hacer un trabajo ya depende de la discapacidad estimulación precoz relación social hay muchas herramientas para grupos de comunicación de autismo etcétera eso también pero primero la tranquilidad de la estructura familiar a mi modo de ver es lo que yo vamos a ir cortando que tenemos dos secciones más yo tampoco lo quería enfocar tanto al tema discapacidad porque imaginaros en una familia cuando empiezan a haber problemas con las personas mayores Alzheimer suegro padre etcétera la soledad eso es discapacidad claro sí pero yo cuando hablo del tema de inclusión me refiero y tú lo sabes Tano más globalizado completamente cuando a un crío por ejemplo le están haciendo acoso escolar o bullying y la familia piensa de manera diferente pues queridos amigos y no te voy a dejar que contestes Tano ya te dejo en el siguiente programa Tano todos los días ve lo más grande en su consulta te lo hablamos cada dos por tres y cada vez va a más me equivoco Tano no a menos a más sí te refieres al acoso escolar ¿no Juan? en general en general es una epidemia bueno no tengo las estadísticas pero las estadísticas que sí que he leído que no son muy fiables unas dicen que es un 3% otras 6% y luego la hora de la realidad puede llegar hasta el 20% ¿qué onda? este ambiente de confrontación de quedar por encima de atacar tan excluyente ya que hablamos de inclusión que poca costumbre hay de incluir de incorporar al otro de respetar de valorar la diferencia que es uno de los aspectos que tú señalas mucho en el fondo en el programa y creo que Fede y Salvador lo están señalando de alguna manera las diferencias nos pueden unir no enfrentar desde las físicas emocionales hasta las no emocionales las que sean ¿no? si esto no se entiende la tendencia a burlarse denigrar y hacer de eso algo divertido encima con las redes sociales y los móviles etcétera que si quieres algún día hablamos a fondo de eso que cada vez nos considero una especie de arma de deficiación masiva de las relaciones sociales y personales pues sí es un tema bastante preocupante perfecto Tano muchísimas gracias que siempre estás ahí y sabes que te lo digo con segunda enhorabuena por tu libro un saludo cordial a tu que los conozco a los dos te veo y nos vemos en tu presentación por favor estupendo ahí estaremos gracias un abrazo Tano un abrazo a ver que palabra ha dicho la tendencia que hay es a no incluir la tendencia que hay a lo contrario de lo que estamos intentando la verdad que lo de lo de Tano como yo me lo escucharía horas es un profesional como la copa de un pino me gustaría a lo mejor aportar porque como bien decía Fede y ha aportado Tano lo importante de la familia pero también me gustaría decir y lo estoy aprendiendo en este programa cada miércoles que vengo y te acompaño en la grabación del programa la cantidad de gente bonita y me gusta esa palabra gente bonita que conozco todos los miércoles desde una fundación una asociación la última sin ir más lejos la asociación Ápice que estuvo aquí la presidenta Aurora y dijo una cosa yo me quedé sorprendido desde la asociación Ápice son los que han creado el día de la epilepsia sí señor desde una asociación local de Sevilla el día mundial de la epilepsia es por una asociación desde aquí el 24 de mayo se encendió la plaza de España con los colores de la epilepsia que el color naranja por cierto además es uno de los grandes la epilepsia es una de las grandes chivatas de los tumores efectivamente últimamente que cada vez bueno que hay un proceso y como siempre decimos bueno si hablamos de ciertas habitaciones ya creo que con el cáncer creo que no es que tengamos gente cercana es que prácticamente se libra muy pocos y es cierto que la epilepsia también te ayuda a vislumbrar otros procesos bueno que son más complicados así que toda lucha también con eso no no Apice de hecho Apice voy a nombrarlo con tu permiso Salvador el querido pintor Paco Bucles le va a donar toda la ayuda poca le va a donar un cuadro va a ir a Apice a donárselo y lo que los beneficios que cojan es para ello esa es la otra parte de la película que poquito a poco Fede iremos ayudando a asociaciones fundaciones etcétera una parte del programa vamos a intentar este señor que tengo aquí al lado creó un rincón solidario en la gala de la asociación de publicistas y aquí se ha dicho y se ha hablado cuántos rincones solidarios se pueden hacer en galas además una cosa que hemos comentado Juan es hacer que además lo vamos a hacer un encuentro una especie de networking de todas las fundaciones y asociaciones que han pasado por el programa o que van a pasar en una fundación ya sea la fundación más Gajasol o la que sea unir a todas esas fundaciones y asociaciones para interactuar y hablar entre ellas y que todos los años se dedique a algo este año ya lo tengo pensado que va a ser muy bonito muy emotivo muy emotivo de verdad va a ser muy emotivo miedo me da que el día del libro yo no llore llevaros por favor algunos clines detrás de la cámara tengo una persona esperándome pero que pasamos a verla que es nuestra sección de cine la persona más guapa más guapa de dos hermanas por favor cine hablemos de cine con Isabel Olivares mi querida Isabel ahora me dirás que te saco los colores por supuesto todo el día que barbaridad madre mía de mi vida si es que te voy a decir una cosa el día que vengas al programa lo que pasa es que después te pones nerviosa si no te vendría todos los miércoles me gustaría me gustaría decir de Isabel Isabel que te quiere decir salvo una cosa también no soy yo si me gustaría decir de Isabel y además profesionalmente yo estoy todos los miércoles te veo la parte de atrás de producción y has dado o sea has mejorado te lo digo sinceramente me acuerdo los primeros programas que que te costaba arrancar y el último lo guardaste o sea que enhorabuena en esa mejoría bueno cuéntame porque tengo mi fe de Quintero deseando que le diga que película tiene que ver esta semana porque está aburrido el fin de semana pues mira el título de esta semana en español es la extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos pero el título real es Rising Phoenix que es el nombre de un salto de una de las atletas porque esto es un documental deportivo de Netflix de los Juegos Paralímpicos cuenta el origen el desarrollo y el impacto que han tenido desde que surgieron hasta convertirse en el evento global que son hoy en día y no solo trata el evento en sí sino las competiciones deportivas y lo más interesante es que cuenta con los testimonios de varios bueno y las historias personales de varios atletas paralímpicos que compiten y que son la base y corazón del documental y entre ellos hay esgrimistas nadadores salto de longitud y muchísimos más que merece la pena ver y recomiendo este documental porque los los atletas paralímpicos han cambiado la perspectiva que tiene la sociedad de la discapacidad porque los Juegos Paralímpicos son una plataforma que demuestra que las personas independientemente de las diferencias físicas y mentales que tengan pueden conseguir a base de esfuerzo lo que se propongan en este caso pues la excelencia en varias disciplinas deportivas no lo has podido explicar mejor Fede yo creo además que el cine es otra muestra para informar y para dar visualización y lo que estábamos diciendo y exteriorizar un poco el problema se me vienen a la mente muchísimas películas pero hay un icono de un amigo personal mío porque estuve el otro día con él en Birmingham que es Tom Hanks pero Forrest Gump es un icono del cine mundial y era un niño retrasado con problemas en las rodillas con problemas evidentemente mentales era un poquito bueno el tonto tontos son los que dicen tonterías la frase que decía él y Stephen Spielberg supo perfectamente cómo hacer que alguien con una discapacidad no fuera el más rápido de todos Estados Unidos el que fuera campeón de las olimpiadas en ping pong el que tuviera el mejor corazón y fuera la mejor persona el que fuera el mejor padre el que fuera la mejor pareja y el que más amaba a Jenny es decir maratón efectivamente entonces creo que es realmente un icono del cine y un icono de cómo la inclusión desde no ser iguales puede llegar a demostrar que todo es posible querida Isa el próximo día púchate los coloretes te he echado un poquito de tope para que no te pongas roditas un besito muy fuerte Isa te veo la semana que viene vendrás a la presentación del libro ¿no? ¿el qué? ¿el qué? que sí vendrás a la presentación de nuestro libro hombre por supuesto si me invitas ya estás invitada ¿vale? besitos fuerte adiós gracias Isa chao bueno me dicen por el pinganillo mi querido Chema que no es pesado que no es pesado que nos queda muy poquito tiempo vamos a pasar a la sección de granito de arena y os despido verá que bonito granito de arena por favor granito de arena bueno lo que necesito de arena es porque como tú bien dices la gente es buena las asociaciones son buenas y se hacen muchas cosas mirad por favor ahora que nos van a poner mira mira es una obra de teatro en donde se llaman Los Cinco lo están haciendo en la Universidad de Sevilla y son cinco chiquillos si no me damos es una maravilla una maravilla quien lo está haciendo pero como lo está haciendo mira ellos se esteriorizan porque como tú bien has dicho el teatro después ya la semana que viene hablaremos del Rey León pero esta semana Los Cinco ahí lo tenemos gracias gracias y gracias os lo digo de corazón muy bien vamos acabando mi querido Salva nos queda mucho tiempo por delante todavía juntos aguantándonos acabamos de empezar ¿no? acabamos de empezar es verdad que que este camino es es arduo es difícil pero luego al final cuando ves cualquier cosa eso que acabas de enseñar o bueno lo mismo que estás organizando tú ¿no? de unos musicales con chavales de inclusión ves eso y merece la pena es que merece la pena ¿sabes qué pasa? es que ya me están cortando que mi mujer me ha dicho ya que me va a dar por la noche 40 pastillas para que ya no tenga más insomnio porque como me despierto a la hora que me despierto empiezo a inventar me gustaría terminar Juan y ya me despido que es un placer haber estado aquí con Fede y contigo con una frase que dijo Antonio Guerrero de la Fundación António Guerrero que define muy bien el tema de la discapacidad una persona distinta es una chica rubia con los ojos azules también sí señor sí señor Fede este es el principio solamente yo espero tenerte siempre a mi lado te lo digo de corazón ya lo sabes sabes que sí y hablando de lo mismo hay algo más vulgar que ese como los demás o sea a mí lo que me gusta es las personas distintas efectivamente lo distinto es lo maravilloso efectivamente bueno pues este programa Fede es un programa distinto yo entiendo que ha llegado para quedarse en la sociedad queridos amigos la semana que viene ya estará presentado el libro ya podemos traerlo físicamente aquí no traemos esto de aquí sino que traemos el libro el chico de Jehová efectivamente vale un besito para todos y de verdad que os quiero gracias Fede gracias Salvador gracias a vosotros gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti